Así es, hace tiempo se había gestionado al Ministerio la Dirección Provincial de Discapacidad un equipamiento que fortaleciera lo que tenía que ver con la parte de pediatría o maternidad que era precisamente el optomisor y ya había llegado cuando se hizo la nota, hace unos meses ya lo tenemos que está en plena vigencia, se han hecho muchísimos estudios ya los niños. El optomisor es un equipamiento que si bien era muy importante, el hospital no podía llegar a acceder a comprarlo, por eso se gestionó el Ministerio, tiene en este momento un valor actual que va entre 150 y 180 mil pesos. Así que bueno, ya lo tenemos dándole servicio a la comunidad y en esta ocasión llegó la segunda parte de lo que se había gestionado, que es un equipo de magnetoterapia, de ultrasonido y de bicicletas que es para fortalecer el servicio de rehabilitación que como ustedes saben el hospital cuenta con todo, no solamente la tecnología o el equipo que necesitamos fortalecer, sino con todo el recurso humano a disposición de la comunidad. Y bueno, ¿por qué el fortalecimiento? Porque también esto viene de la mano con la nueva incorporación de la traumatóloga que tiene una mayor disposición horaria, donde ustedes conocen que ya hace 3 meses tenemos una traumatóloga nueva en el hospital cubriendo el servicio de traumatología por la jubilación del doctor del Prato y ella está asistiendo al hospital todos los días, 4 horas por la tarde y también los días lunes dedicada junto con el equipo a hacer los ateneos en el centro de rehabilitación con los médicos y para la Junta Evaluadora de Discapacidad y los días viernes se hacen las cirugías selectivas programadas y no solamente de baja complejidad sino con niveles ahora más altos, que también eso cabe destacar que ante una gestión que realice frente al Ministerio, en el hospital Cushen, en la compra central de por ejemplo clavos o prótesis que se necesitan que para el dinero del hospital es mucho, entonces el hospital Cushen nos compra lo que nosotros necesitamos y nos manda el equipamiento y la caja de cirugía esterilizada y no tenemos más que usarlo en el paciente y permitiéndole la accesibilidad al paciente y no tener que viajar y la derivación y la descentralización de las cirugías de Santa Fe. Son de clavos en los tobillos, en los codos, en las piernas, después también vamos a seguir o sea hay varias cirugías que se pueden estar dando, o sea hoy por ejemplo un clavo de tobillo sale alrededor de 4.000 pesos, entonces bueno con todo lo que implicaba para el hospital lamentablemente el presupuesto no es muy grande, entonces había que arbitrar esto y bueno, gracias a Dios se arbitró con el Cushen que es un hospital que tiene un ingreso mucho más grande y que también estamos descentralizando las cirugías, entonces también es un beneficio para ellos.